¡Hola, espátanos! ¡Bienvenidos a The Adridden Final Fantasy Curtain Call! Estamos por la mañana, así que toca Final Fantasy IV. Empezamos por Battle I. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien, regalitos! Pues nada, espaltanos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son Twitter barra Spal3DS, Facebook barra Spal3DS, Instagram barra Spal3DS Estáis aquí en el canal de YouTube de Spal Team y nos vemos como siempre por los foros de Spal3DS.com ¡Bye, bye!